Las 11 con 35 minutos, vamos por iniciar la sesión número 5 de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Voy a pasar al primer punto que es el registro de asistencia y declaración de conmigo. María Elena Leal de Gutiérrez. Presente. Gustavo Navarro González, presente. Miren Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Luce. Presente. José Antonio Becerra González. Presente. Presidenta, le informo que nos encontramos siete de los siete integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio y se encuentra con nosotros como invitada la ciudadana Dalia Estefania Padilla Jiménez, coordinadora de oficina de Alhaz de Patitlac con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gracias. Voy a pasar al punto número dos, que es propuesta del orden del día, en su caso aprobación. El punto número tres es solicitud por parte de la ciudadana Dalia Estefania Padilla Jiménez, coordinador de oficina de Alhaz de Patitlac con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se autorice la renovación del contrato de prestación de servicio entre los municipios de Patitlán de Morelos Calixto y las empresas denominadas Veridos México S.A., Veridos Probertos, Veridos México S.A.S.B. y S.A.M. México, Sociedad Anónica de Capital Valiable, para la emisión del pasaporte mexicano del 1 de octubre de 2018 al 14 de enero de 2019. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Dalia Estefania Padilla Jiménez, síndico municipal, para que se analicen las solicitudes de las personas interesadas para la concesión de los baños públicos y estanquillos de las unidades deportivas y parque del atleta de este municipio y sus delegaciones, en seguimiento al acuerdo de dictamiento número 022-2018-2021, de fecha del 18 de octubre de 2018. Punto número cinco, puntos varios, y punto número seis, pros uno. Y presidente, le informo que se integra el síndico municipal, Alfredo de Jesús Padilla y Gutiérrez. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, favor de levantar su mano. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Nos vamos al punto número tres. Creo que ustedes tienen ya una copia, ¿sí?, de la solicitud de la ciudadana Dalia Estefania Padilla Jiménez. Bueno, primero que nada, gracias por su atención. Sería bueno o es bueno ponerlos en contexto, que sepan que el Ayuntamiento de Tepatitlán tiene un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual, el último se renovó en el 2013, ¿sí? En ese convenio se habla de que el Ayuntamiento se compromete totalmente a que la oficina tenga las óptimas condiciones para el servicio de la edición del pasaporte. Dentro de estas condiciones, en el año 2016, se nos hizo la propuesta de que se generara un convenio con la empresa Bélidos, que ofrece un servicio de más calidad y más seguridad en cuanto al trámite, ¿de acuerdo? Este convenio, o no, perdón, contrato, hizo referencia a que se firmó por 33 meses, ¿sí? La mensualidad de este contrato se cotiza en dólares, ¿sí? Entonces, ha sido un tema importante que hemos tenido que contemplar en cuanto al presupuesto del municipio. Este contrato venció en junio del presente año y nos pidieron renovarlo para esta administración, el cual va a tener de vigencia únicamente tres meses, 14 días, ¿sí? Esto porque se viene el cambio de administración a nivel nacional y no sabemos realmente qué se aproxime con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, comentarles, ya está presupuestado la partida de la cual se va a generar ese pago es de la 329, está totalmente presupuestado, puesto que se cotiza en dólares, entonces cotizamos como a 24 pesos el dólar porque hace tiempo tuvo mucha variación el precio del dólar. Lo cotizamos a 24 pesos por cualquier cosa que llegara a suceder, entonces hay dos recursos para cubrir el monto. De nuevo, contrato, en la cláusula cuarta y quinta, tienen una copia por ahí, ahí viene el monto a parar, cuarta y quinta. Anexamos el primero como antecedente para que vean, no se modifican costos, es el mismo al mes. ¿Eso tiene la cuarta prestación y no? ¿Ajá? ¿Eso tiene la cuarta? ¿Eso tiene la cuarta? ¿Eso tiene la cuarta? No, esta no, no, este es el 10. Este es el 10. ¿En la segunda etapa? Sí. ¿Este? Ajá. ¿Los pesados del servicio? Es cuatro, cinco. O cinco. O cinco. Al medio del 10. O hace cuarta, con registración. Y ya desde el municipio. ¿Y no es el pechado que está viendo? No. No, es el segundo. La cuarta y se declaran los prestadores del servicio. ¿En la cuarta? La cuarta, con registración. El municipio se obliga a pagar los prestadores del servicio. ¿En la cuarta? ¿En la cuarta? ¿En la cuarta? ¿En la cuarta? Sí. Ahí menciona que el municipio se obliga a pagar a los prestadores del servicio la cantidad total de 8.400 de transayuno, 1.46 dólares. ¿Sí? Y ya en la próxima quinta, indica la modalidad de pagos. ¿Cómo es que se va a dividir esto? Teniendo vigencia hasta el día 14 de enero del 2015. ¿O sea que esta empresa es la que emiten el servicio? Sí. ¿El paraporte? Correcto. Ellos nos rentan el equipo, que viene haciendo computadoras, lectores de iris, lectores de huellas y demás, y llevan a cabo el trámite del paraporte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dólares. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son dólares. Que, bueno, ya el mes vienen siendo 2.454.35 dólares. Y ya esos son... 50.000 pesos. 50.000 pesos. Sí, y ya eso, al día que se emite la factura se cotiza el dólar, lo establecieron en el diario de la Federación, y con eso se expide. ¿Y sale lo que se está haciendo? Sí, claro. Hablando de que la Oficina de Relaciones Exteriores, aquí en Tepatitlán, es autosustentable, puesto que se cobra un derecho municipal, que justo cubre todos los gastos. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda que tenga? ¿Cuántos pasaportes piden al día? Sí. ¿Los piden más o menos? Sí. Se solicitan. Únicamente se solicitan en Tepatitlán. Sí. Vienen siendo alrededor de 70 a 100. Al día. Sí. Al día. Esto es porque... Únicamente... ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Más de qué veo que los municipios vienen? ¿O es nada más como Tepa? No, quiero comentarles que sí, de las delegaciones de Tepatitlán sí es importante el porcentaje, pero últimamente ha sido muy marcado todas las personas que vienen de la zona metropolitana. Sí. Porque en la zona metropolitana las citas se encuentran muy retiradas. Es decir, si tratamos de hacer una cita ahorita en Guadalajara, bueno, que es donde está la delegación de Político, ahí las citas están como para mediados de diciembre. Entonces, ¿qué hace la gente que realmente tiene una emergencia? Se pone una fecha. Y ha aumentado muchísimo el porcentaje. Claro. Ha sido una percepción importante de recursos. ¿De todo? ¿De Guadalajara están diciendo? De hecho, yo a la gente que viene de Guadalajara porque me dicen, oye, invítanos o dimos a donde vamos a desarrollar. Y ya entiendo, no, pues que mire, vayas al centro, a la del mercado. Y ha sido una percepción importante. ¿No? ¿Y se ha visto más vida allí que en puestesitos? Sí. Sí, claro. ¿No ha visto más vida? Toda la gente le dice. Eso es bueno. Entonces... Lo que cobren, o sea, la renta que dé para eso y sobre, no es caro. Yo creo. No, solo lo que es. Yo lo creo. O sea, no es. No, y es un servicio que tiene el municipio. ¿De cuántos municipios? Sí, no cualquiera lo tiene. No lo tienen. No. ¿Cuántos años tenemos ya? ¿Cuántos años tenemos ya? Creo que son 22. Sí, creo que son 22 años. Sí, creo que son 22 años. Creo que sí, son 22 años. Entonces, es autosustentable, es un servicio. Es como un plus que tiene el municipio. Sí, porque realmente no se puede, no... No sería viable que se instalara otra cocina de enlace muy cerca de aquí. Entonces, por ahí, en ese sentido, nos tienen un poquito... ¿Cómo puedo decirlo? Chiqueados. Chiqueados. No, pero también, dentro de lo que nos estaba platicando, este... Felipe, de la ubicación donde se encuentra el departamento generalizado. Sí. Gracias a eso, incluso, que nos dan como... Y otra de las cosas buenas, es que ni se escucha. Relaciones extranjeras, ni se escucha. Eso quiere decir que está bien. Ah, no, pues... ¿Por eso? Así lo es. Porque acuérdense que cuando está bien, no lo pregunan a la gente. Sí, sí. Pero cuando está bien, no hablan a la gente. Y ya. Eso es buenísimo. De eso se trata de hecho. Gracias. Sí. Gracias. Gracias. Puede no haber ninguna otra duda. Por mí, no sé si se me perdonan mucho. ¿Pensamente votarían a todos los que ustedes se acuerdan? No pueden. Gracias. Se acuerdan. Gracias. 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 Bueno. No va a estar. La formación número 4, solicitud con parte del ciudadano. Jesús Pérez. Sí. Municipal. Para que se analicen las solicitudes de las personas interesadas para la concesión de los baños públicos y estanquillos de las unidades deportivas y parque del atleta de nuestro municipio y sus delegaciones. Seguimiento al acuerdo de implemento número 022, 2018-2021, fecha 18 de octubre de 2018. Tienes la voz el público. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias, señor presidente. Tienes en manos ya una lista, una relación de solicitudes de la concesión de los tanquillos y baños públicos. Ya logramos encabir la convocatoria, la comisión de Hacienda lo aprobó y bueno, ahora ya nos llegó a esta indicatura, como sede de papeles, ya tenemos todas las solicitudes y si les parece nos damos punto por punto y ya como ustedes se determinan cómo es la manera de bajar un en el equipo. En el destaquillo número 1, ¿todos tienen ya la relación? Sí. En el destaquillo número 1, es la unidad deportiva a jugar todo lo que está a la Zamora. Está un nivel de destaquillo, está en la Colón de Carmen, no tenemos solicitudes ahí, no nos llegó ninguna. ¿Y en el presente del 2016? Ahorita vamos a ver, porque hay otras personas que no quedan ahí, solicitan otra. Entonces, el destaquillo de la deportiva me diga Hidalgo, el destaquillo número 1, cual es, está aplicado ahí para la biblioteca, en las calles de Google Radio, en el CC. Tenemos cuatro solicitudes, Carla Ramírez Soto, ella ya ha estado por seis años, ahí, y es solicitada la renovación. Y hay otras tres solicitudes, todas las solicitudes que les presento, cumplen con los requisitos. En el caso de las renovaciones, pues presentan su documento que está acabado hasta el mes de octubre, en el mes de octubre, en el suporto derecho. En el destaquillo de la deportiva me diga Hidalgo, el destaquillo número 2, que está pegado a la mano del estadio, en el campo de fútbol, en la grande. Tenemos una solicitud, es un tibia para mi infantil, es renovación, ahí ya está. En el destaquillo de la deportiva me diga Hidalgo, ahí mismo también, el destaquillo número 3, ahí está, es el destaquillo que está ahí para las cajas de tenis, es una cosita de chiquita, y ahí está. También el rito Rodríguez Donantes, es única solicitud, solicita la renovación. En el destaquillo medio deportiva, los viveros, no tenemos actualmente solicitudes, pero también mandé a la sindicatura que hicimos un trabajo a todos los destaquillos y baños públicos, y ahí, desde hace tres meses no tenemos nada. No es autosucentable, lo que dicen la gente. Entonces, ahí, además de que no hubo solicitudes, hay, no hay, no hubo solicitudes. No, aquí les voy a decir. Yo les voy a decir por qué. En el destaquillo medio, Hidalgo, en la Morelos, sí, en la momento hay dos solicitudes, una es Mercedes Barba Rosa, que ella solicita la renovación, y la otra es Pedro Inigues Inigues. En el destaquillo unidad deportiva, Juan Martín del Campo, es el que está allá del cementerio viejo, a un costado, es Janet Ponce Jarmino, que solicita la renovación. ¿Dónde está ese? ¿De cómo sucede? ¿Se conoce anda? En el campo de espadas. ¿Dónde está el...? ¿De la... espacio grato? Pues acá la년ada se va a caer. ¿Cómo se va a caer? En la calle que te llevas en diciembre, no, 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 el... No, 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 no. Está plantada por los departamentos. Ah, por ahí, ¿quién pasa por acá en todo el centro? Sí. el tablón es de béisbol allá es una solicitud sobre esta renovación hay tres personas y Por eso, yo he dicho que no lo ven de nada y que van a dar. En el estanquillo y baños públicos, centro de creativos, presentimite, en la sugestión, Juan Velázquez Hernández, en la sugestión. En el estanquillo, número 13, unidad deportiva, delegación Campilla de Guadalupe, Salvador Martín Mujica. Estaba azotado actualmente su hijo, ahora mi papá, pero bueno, en fin de cuentas, es una solicitud de algo. En el estanquillo, unidad deportiva, delegación Campilla de Guadalupe, Rosalicia García Aguirre, en la sugestión. En los baños públicos, unidad de Amnistía Morelos, es María Marberia Vázquez Lomelí, solicita la profesión. Y nueva, Leticia Alvarado de Plasencia, Liceo y los Públicos Parque del Maestro, María Rosario Velázquez de la Torre, solicita la renovación. Y en los baños públicos, en la base principal de la organización de perros, pues no tenemos solicitudes. Y porque no tenemos solicitudes, fuimos también para ella y hablamos. Y pues actualmente, te dejan a hacer unas 100 pesos, 30 pesos, no es sustentable. Y la que está a cargo, pues el pre-delegación, ponen a una persona cargada, en la cuenta es no. Es decir, no da, no da, así es. Pero hay ingresos, porque de repente a veces también no hay mucha atracción por esto. En el ingreso actual, por ejemplo, en la comunidad deportiva Hidalgo, se cobra 2.000 pesos al mes, o hasta aquí. En la Morelos, 2.500 pesos. En el Pipón, 1.051 pesos. En los primeros, 789 pesos al mes, y a veces se resusten. ¿Dónde están? En el tablón, 1.201 pesos. A la señora, sí, sí, es más atractivo. Y ahí, digamos, aquí, pues la viva y los generales, porque todos los domingos, hay más atracción y de propiedades. En la parte del campo, 900 pesos. En el deportivo Roberto Estrada, Zamora, que es el que no hay solicitudes, que está ya en la parte del cargo, son 700 pesos. En el deportivo, en el deportivo Roberto Estrada, Zamora, que es el que no hay solicitudes, es la primera, pero es la número 1. Ah, la de aquí no se le puso. Así es. ¿Y en la de? ¿Y en la de? ¿750.000 pesos, si no es atractivo. ¿En la de? ¿4.000 pesos, en dónde están los pobres? Eh, 2.000 pesos, 1.051 pesos. Porque ahí sí, se ponen, pues, el delito de aquí. 1.051. En la empresa Cahuite, son 2.000 pesos, son de las más. ¿Las grandes? Pese como quiera, pues hay mucha gente que va. Sí, tenemos, por ejemplo, en la de? El de la de, maestros los fines de semana, ¿no? Sí. Sí, en la de queridos tenemos unidad deportiva Pegueros y campo de Pegueros. Actualmente no se sometjeron a tampoco, no se va a hacer, porque no funciona, entonces no está ya la, ¿Cuál? La de Pegueros, unidad deportiva. Eh. ¿Qué pasa? No. Sí. Entonces, de ahí más. fíjense cuánto cobra por ejemplo en el parque de los maestros los baños 300 pesos en los baños públicos de los municipios morelos se llama 2.500 pesos entonces si va a ser efectivo entonces vamos a tener que revisar los costos pero si es efectivo entonces actualmente la propuesta está aquí estamos expedientes en el caso por ejemplo de la primera no tenemos solicitudes pero hay gente que si no quieren alguna y esa es la amiga seguramente no hay solamente una persona que ya había trabajado una ahí se fuera a jugar o sea estaba en contra acá la la unidad deportiva es ¿cuánto? ¿la de Irán? la Morelos la tinta es uno y los baños son otros ¿verdad? si ¿cuánto por lo de Irán? ahí es la en los del Morelos el de Sanquillo 2.500 pesos y el de los baños 2.500 2.590 pesos 90 pesos más en baños que 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 por cierto esos baños están en la unidad deportiva de los baños no no es tan difícil si o sea que está digo está bien pero por ejemplo que ese dinero de lo que se cobra por ejemplo de los baños ¿a dónde va? va a las altas eso nos mete o sea pero sí si nos da 22.000 pesos al año esos baños justo es esos 22.000 pesos que se vengan al baño eso hay que verlo con ingresos que todo eso lo que se respere de la cercada vaya directamente porque no es el ayuntamiento no está para hacer negocio el cuervo las correas son carasitos para hacer negocio entonces lo que queremos es cosas de dinero entonces eso sí para allá hablar que nos tú que estás presupuestando deportes no sé qué lo es presupuesto si ya tenemos 22.000 o 24.000 pesos anuales de los baños esos 24.000 pesos en tus egresos para los baños 24.000 pesos para los baños de la ciudad de Morelos 20.000 pesos para los baños de estos o sea hacer todo lo del año que se vaya ahí para que no se sientan dueños de ese dinero que ingresa de otro nosotros vamos a hablar también de bien por ejemplo de las renovaciones ¿no? que también no están en contacto con las autoridades en este caso con los jefes de unidades deportivas y no todo va a diversos personas que han cumplido y bueno ¿cuántas su disposición no sé qué método leemos para por ejemplo en la parte 2 que hay cuatro solicitudes que se dan renovación no hay tampoco o hay una regulación que diga no hay una regulación que obliga a los que están renovados a la decisión ustedes lo tomarían yo por ejemplo no conozco a ninguno no sé ni cómo esté funcionando Carla si sería mejor o a Nisma o a Sucena ahí sí yo no yo también esa es mi recomendación yo también no 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 subico pero lo que sí es que mientras que me pague bueno nos pague puede ser en buen sentido o no nos pague 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 que sí a veces no para y se retrasa y bueno al final bueno vamos viendo si no te pague si no tienes buena necesidad de dinero vas a tu fuera así es pero sobre todo lo de los baños y me están diciendo porque una cosa la pobreza nunca ha quedado con la limpieza podemos tener unos baños limpios si no están limpios yo le quito al lado del baño si no están limpios y de verdad no es que vayan a decirles es alguien que vaya y nos vea cómo está ese baño sin decirle a mamá que llegue ahorita y vean cómo está ese baño si no tiene limpio adelante si no en ese mismo momento yo no sé ustedes si opinen yo escucho sí por eso por eso pudimos hacer ahí para ir a los baños obviamente los baños están limpios porque no hay pedo traen sus broncas de quemazón ¿no? de los baños de los baños no tienen nada que ver la pobre mujer o el hombre que tiene al mantenimiento que le hacen porque a veces están tirando agua en el buqueazo no les juntan a ellos sí si no tienen un reporte de unidades deportivas que también se contempló esa parte de que oye tiene que ser una diferencia o que no hagan su trabajo o los baños o los taquillos sobre todo o que les venda por ejemplo ¿se lo han pedido? ¿se lo han pedido? ¿pedido? ¿es tu reporte? sí ¿hay un caso que hasta ahorita no hay impulsión yo creo que en este caso en esta persona sí hay ese reporte hay un caso por ejemplo en la unidad deportiva de Capello de Guadalupe que es que no están los baños ahí no sé quién los manejan los baños ahí pero me tocó visitar la campaña esos baños no, no, está o sea de hecho estamos toda la familia o sea de entrada parecía casa de terror y ya por dentro estaba como los de la FTP vi las fotos más o menos así es más no estaban los de la FTP pero no sé quién maneja los baños de la unidad supongo que ya el gobierno participa y sí hace para que igualmente el caso de llegar ¿qué es para que con ese dinero con ese dinero que sí va a recibir una manera deportiva de capilla de pie con esa recta de esaquillo pues puede ser mejor también para el baño porque ya como no se concesiona y además y además no se toma con el dinero obviamente es parte del gobierno la propiedad y el mantenimiento entonces si les parece nos damos uno por uno aquí tenles si quieren ver o qué método lo hacemos o le damos a otra vez la mano los mismos como ustedes le digan ¿el contrato de renovación va a ser por un año? por un año así es con lo mismo yo tratando no los conozco y eso creo que es un punto para todos porque tenemos una decisión más objetiva pero no tenemos los factores para la decisión yo daría un voto en relación de que se renueve y establecer de aquí un mecanismo para durante el año tener esa información a través de eso se fue a revisar entonces sabes que ya no eres susceptible tú ya no eres susceptible de renovar porque incurriste en estas faltas hablamos de la limpieza hablamos de los pagos hablamos de los factores que hay que ser entonces en aquellos que hay dos o tres como un voto en el sentido de decir bueno vienes manejando te indicamos tomándolo no como el único factor para la decisión se quede claro pero estoy diciendo que se toma en cuenta como renovación soy consciente de la apertura la apertura a nuevas pero también nos corresponde a nosotros como establecer el mecanismo para que sea objetivo no es de que más o menos objetivo simplemente que sea objetiva la decisión quizás bueno y pero ya ¿cuánto tiempo tiene ya por ejemplo los que piden renovación con las unidades ahí? porque yo puedo decir 6 años hay que ver con las unidades hay que ver con la verdad ya dueño de esta decisión yo estoy de acuerdo con usted yo también creo que hay que dar la oportunidad a los clientes y los que tienen renovación los que andes a otro lado a ver si es cierto que funciona la cosa eso es lo que yo creo personal si poné de contra yo creo que es para mí es una cosa si digo ahora es que eso es una condición que termina yo lo que les puedo decir es por ejemplo que en la unidad deportiva Roberto está trabajando en San Borámos hay 3 años que no no ha hecho pero hay algún antecedente de algunos no los conocemos pero algún antecedente que digan alguien no para el contrato hasta bien para los que relevan este tienen ahorita al 100% para todos y ahí no no nos subía la voz por ejemplo aquí la Benajim Pérez de Rosa no hay baño si hay pero no se administra un particular gobierno municipal directamente yo creo yo creo que darle lo que me tenía otra vez no me hace nada mal simplemente cuando son dos vamos a poner un ejemplo dos personas este es la unidad deportiva modernos vamos hablando de ellos aquí son dos yo también creo que si hay que darle la oportunidad al que no tiene la renovación porque no sabemos cuantos años tiene de la renovación yo tengo ahí un comentario porque estoy de acuerdo hay que darle la oportunidad a alguien más pero si el que está está trabajando bien y no nos da los problemas para qué meternos en un problema yo sí digo también una observación en algunos de estos la verdad los precios son muy accesibles o muy elevados en unos son como si fuera una ciudad de afuera y entonces ahí también tenemos que reducir un poquito porque no es justo van a hacer ejercicio algunos niños los mandan de veras y nada ni para comprarse la agüita porque está mucho más cara que afuera entonces no sé si se pudiera hacer el regular con el estar libre eso sí pero yo yo que voy seguido a jugar fútbol te cuesta lo mismo si yo por ejemplo que a la mitad me perdió mucha noche en algunas está igual en algunas en la unidad en la unidad como se llama la grande la de siempre la de siempre ahí se vende Juan el refresco y todo igualito yo ahí un y un cuando se ve igual el contrato podemos hacer también mismo contrato por un año recordemos ya que están por tres años o más por un año revisando pues que que sea para que sean precios comerciales y cuando enfrentamos algo pues también está una precedente para que no todo para que sea y yo estoy de acuerdo con lo que dijo la conchita del hecho de que de que los precios sean bien y también lo que le cobre el municipio a la persona también donde no venden pues también hay que llevarlo para que haya el servicio para que haya el servicio que está de todas maneras nos está costando el ayuntamiento y a lo mejor se lo puedes dar a la persona y ya no te cuesta al contrario y que por ahí de ingresos que está caro obviamente mejor si le bajamos a algunas medidas deportivas que no tenemos por años de solicitudes a lo mejor puede ser hasta esa hasta que venga por ejemplo la verdad que impara es mendoza nosotros administramos el baño ¿cuánto nos cuesta comprar ese baño? ¿cuánto nos queda? si podemos dejarle hay algún estudio si queda porque ahí hay todo pero aquí ya tenemos por ejemplo ese ya es un trabajador nuestro le damos que está en nómina y al que está la ley pero si nos está sobrando un personal ese puesto también ya nos va a sobrar esa persona si es tu madre por ejemplo en ese caso el profesor va a ser el mismo y no hay alguien que te dé papel porque están los baños están limpios obviamente el trabajador es que le va a mantenimiento normal pero no tenemos a alguien que está ahí para adentro o que se cae en los baños no el trabajador le va a mantenimiento y está todo en todos lados entonces por eso lo amistamos nosotros si lo concesionamos bueno es una decisión que se toma aquí pero si entonces la propuesta es esa igual tenemos dos tanquillos la de la corona del carmen y la de los viveros los viveros bueno el tanquillo de unidad cultiva que no hay solicitudes que les parece al menos y a las personas que de repente que lleguen con nosotros a los que dicen oye que debemos ser visto sabes que no quedaste ah pero tengo otras dos propuestas entonces y que ellos le terminen a los que no hayan quedado o no para vivir mal y ustedes pero al final espérense y a lo mejor ahí si no es muy rentable no es rentable se encuentra sin más cobrada de venta por decirte a vivir un deseo de ese tanquillo y para que denle feliz pero aquí exactamente para que denle feliz eso sí es cuando es un convenio no es una cosa no es así como simbólica simbólica es lo que digo si y ya si y la idea muy básica es que un año nosotros hasta noviembre hasta o acá hasta diciembre para iniciar hasta gratis yo no quise decir eso porque eso le corresponde a usted pero la verdad yo creo que en esos lugares no, no, no pero si no si simplemente con esto si 15 pesos por lo menos al principio de que se aprienten ya no si porque por ejemplo vas a los viveros ahorita y no hay que te venda tu mismo que vas a hacer tu tarjeta o que vas a estar comiendo la familia no hay nada porque por lo mismo que son caros o no te da pues no da lo que sacas entonces estas dos las demás la mayoría es de una persona que presenta solicitud yo creo que si les parece vamos por eliminación por eliminación no estoy de acuerdo bien entonces que les parece si el punto número uno de solicitud que no es solicitud si el punto número 5 esas las dejamos para las personas que lleguen y que no fueron beneficiadas pues con la concesión les damos esas opciones si te parece digo entonces el nombre no va a estar no va a aparecer en el tablero pero si no tenemos tampoco solicitud ya habíamos quedado de tener el punto ya va a estar cada vez si en el sentido si mucho gusto esos dos y ofrecéntelo a alguien de los de ti exacto los mismos que no queramos si los que no queramos el punto número 3 ahí yo creo que no vamos a hacer un poco claro no hay otra punto número 3 el punto número 4 el 8 el 9 no 10 11 12 13 14 16 nada más el 17 ya lo ve con la delegada y ya está tomando de la semana no va a estar 30 pesos 40 pesos 50 pesos a la semana y lo menos y por qué no es que antes yo no sé ahorita con el delegado al anterior para que no se desuye Entonces hay que ver ahí y empezar a abrirse todos los días y ver de menos que tenga una casita de los recos o una de agua. Sí, abre con la regala y eso hace. De hecho ya pone a veces el papel, bueno, todo lo que se necesita y pues no, usted sabe. Pero es un servicio, creo que no se tiene la gente. Y tiene que dar un municipio, si es céntrico, si es varios. Entonces nada más tendríamos la decisión en el sentido de cómo alejar a las personas. El punto número 2, que es por las solicitudes, va a ser atractivo. El punto número 6, el destaquillo deportivo Morelos. El 7 y el 9. Tengo yo una duda. Y el 15. Si estamos hablando de la deportiva, el 12, el 34, ¿por qué el destaquillo 1? ¿Va inicio? No, está muy atractivo. Hay guapos, los habitantes. Porque hay menos gente que lo quiere. No, por eso. ¿Por qué? Por ejemplo, este está en la biblioteca. En la biblioteca. Y por esta, era de niños, estaba fútbol rápido, básquetbol y bolígrafo. ¿Y saben qué es más negocito? Lo raro es que hay con niños. En la biblioteca. ¿Por qué? ¿Esta 2,250? ¿Ya le da testes? Es más atractivo. No, es el fra. ¿Son britos? ¿De por qué? Este aquí número 1, dos mil. ¿De por qué? Este aquí número 2, mil ochocientos cuatro. la lógica es que se vende más mientras no esté arreglado eso no podemos, yo concuerdo con Miriam es más ronca, dale la oportunidad de nuevo cada año que en lo personal, si no está arreglado creo yo que se le debe de dar prioridad al que está renovando siempre y cuando busca con sus pagos e incluso por la limpieza además, si pican las solicitudes son gente ya adulta, mayor y la verdad también es un... pero también yo creo que los que están repitiendo son igual entonces, aquí están las solicitudes y después el espacio empezamos ahora sabemos por la de dos, por la de dos creo que no tiene que ser porque conocemos a la persona no, no, no yo creo que no lo van a decir exacto no, ni yo no, lo que me refiero es que si vamos a tener normas para un año y ver si funcionó o no funcionó ahorita podemos medir a los que ya estaban si no funciona, si no funciona, da la oportunidad que sí pero ahorita tenemos que medir no, no, no le voy a decir que a los que van a medir exacto ¿con qué lo vas a medir? cumplimiento, limpieza pero eso ya lo tiene eso ya lo tiene eso ya lo tiene yo entre dos, yo opino que es cuando si son entre dos personas y el de la renovación yo sí se la daría al que quiere entrar entonces eso es la oportunidad por eso no, yo hablo de donde se dos regidora de donde se dos hablemos de las seis hablemos de las siete y hablemos de ¿cuál es la? de las seis, siete y de la quince de la quince de la quince ahora ve, ya que le tengo algo si es para regreso de nada más también si tú como concesionario cumples con todo lo que te pedo en el municipio ¿de todo? también tienes como un tema un derecho una regreso de tanto pues es decir a la que me refiero ¿cuántos años hay que ir a seguir? exactamente en el dos lleva seis años Carla Ramírez dijo 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 estoy de acuerdo en ella y después se siente los de a ver que nos pasaron en todas las informaciones ¿cuántos años? son seis años nada más me gustaría presentar a goberna usted sí la manera de designación si le contamos un poquito ya para no les parezca porque esta la propuesta se da la siguiente es el estanquillo unidad deportiva a medida de diálogo estanquillo número uno la ciudad de la Carla Ramírez Soto el estanquillo unidad deportiva Miguel Hidalgo estanquillo número dos sería Otilia Padilla Martín el estanquillo unidad deportiva Miguel Hidalgo estanquillo número tres ciudadano Rito Rodríguez Rodantes unidad deportiva número cuatro pero es el número tres el tres me brinqué el uno y el cinco porque es correcto es correcto bueno vamos el punto seis estanquillo unidad deportiva Morelos Mercedes barbalosa estanquillo unidad deportiva Juan Martín del campo Yanet Ponce Jarmil estanquillo unidad deportiva el tablón Raona Miranda Torres estanquillo unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza Mar junto de Rosario Jaimes Benosa estanquillo unidad deportiva Marcela Bocotes Rosa de Sela Marcel Valos estanquillo parque el atleta Cacaranas María Irma Esparza García estanquillo años públicos centro recreativo Juan Velásquez Hernández Estiquillo deportiva delegación de Capilla Guadalupe Salvador Martín Mónica Estiquillo deportiva delegación de Capilla de Pipillas Rosalicia García Guilherme Baños públicos Abricida Morelos María Marberina Marberia Vázquez Domedín Baños públicos partidos maestros María Rosario Velásquez de la Torre En cuanto a los baños públicos de la plaza principal de la subletegueros no es factible porque no se presentan solicitudes y ya está en cargo la delegación y en cuanto al punto número uno el estanquillo deportiva Roberto Estaba Zamora y el punto cinco estanquillo deportiva de la regla de Carmen y el punto número cinco estanquillo deportiva los primeros no tenemos solicitudes pero lo dejo a la persona de ustedes para que si alguno de los no beneficiados tiene interés en algunos estanquillos podemos hacer todas para que lo usen y los productos lo tengan de la media deportiva ajustada y de los viveros en todo su consideración pero antes de eso voy a hacer que les mencione sobre todo los baños que nos daremos a la tarea en este año aporten a la comisión si esos baños no son limpios y no están limpios se les quitan y ya buscaré nosotros que los esté administrativa o sea queremos unos baños limpios y limpios yo creo que lo de la tienda también sería bueno poner los precios para los niños que los llevan su dinerito contado que no se sienta que como son los únicos que están viniendo ahorita ahí pueden estar unos precios altos donde si como dicen ustedes un niño no alcanza yo no sé si ahí hay alguna comisión que vea el valor del costo de los productos y se pueda regularizar porque ahí no se puede estar dándole un mal uso al al estánquillo con todo gusto lo ponemos en el mismo portal de condición que con una traje un año ponemos las condiciones de los malos baños los precios también y de cómo vamos a medir para el siguiente año vamos a ir pidiendo mes por mes las actividades entre los entre ellos ojo otra cosa que se nos olvida lo que dijeron delante bebida, de cervezas y eso, que estén bien en eso, es lo único. ¿Todo? 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 Sí. ¿Vicor? ¿Algo? Sí, la mayoría. Yo voy a estipular las que no se contó como su necesidad, voy a... Que se autoriza, bueno, que se autoriza... La apertura. La apertura a, de las personas que necesito ya la apertura, que pueden sentirles a adquirir ese... Obviamente los que no fueron... Los que no fueron seleccionados. Porque ese tiempo de las... De este... También que quede asentado, que es ordinario, que se va a estar monitoreando y que va a tener la posibilidad de que si algo no funciona, se debe de la posibilidad de arreglarlo. Perfecto. Yo creo que... Sí. Sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Así es. Quedan ustedes. Gracias. Esto está gustando. Gracias. Gracias. Siendo la 2.30 en 6 minutos, será terminada la comisión de ejercicio patrimonial. Gracias.